Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. En una ocasión un niño le preguntó a su papá, papá, ¿cómo empiezan las guerras? El padre, por no decir que no sabía, contestó, bueno pues verás. Tomemos como ejemplo la Primera Guerra Mundial. Todo empezó porque Alemania invadió Bélgica. En ese momento su esposa le interrumpió y le dijo, di la verdad. Empezó porque alguien mató a un príncipe. El padre, con aire de superioridad, gritó, bueno aquí quien contesta las preguntas, tú o yo. La esposa se lo quedó mirando y con aires de reina ofendida salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas de la casa. Luego siguió un silencio embarazoso y después de algunos minutos el padre reanudó la conversación. Pero el muchacho le cortó diciendo, no te molestes papá, ahora ya sé cómo empiezan las guerras. ¿Sabe algo mi amiga y mi amigo? Muchas veces nos pasa igual en casa, la convertimos como un campo de batalla, donde no hay comprensión, no hay tolerancia, no hay respeto y mucho menos amor. Todo se nos vuelve una pelea, un conflicto. ¿Nos envidiamos entre hermanos? ¿Hacemos comentarios hirientes? Y eso sin contar cuántas veces se llega a la misma agresión física. La familia, que fue creada para permanecer unida, se vuelve un campo de batalla, donde dos o más bandos se enfrentan. ¿Sabe qué dice Dios al respecto a través de la Biblia? Dice que debemos perdonarnos los unos a los otros, que debemos soportarnos unos a otros y que si alguno tiene queja contra otro, nos perdonemos. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto a las relaciones familiares. Pero escuche, lo dice en plural, soportarnos y perdonarnos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Eso dice Colosenses capítulo 3, verso 13 en la Biblia. Pero escuche cómo el verso 12 y el verso 14 complementa muy bien ese mandato divino. Escuche lo que dice el verso 12 de Colosenses 3. Dice que como hijos de Dios, que somos, nos revistamos, es decir, cómo debemos comportarnos unos con otros en casa, en medio de la familia. Dice que de tierna compasión, de bondad. Esa palabra bondad implica ser bueno con el otro, buscar el bien del otro. Luego dice que debemos ser humildes. Ser humildes es reconocer la virtud del otro y también reconocer nuestra limitación, reconocer que nos complementamos unos con otros. Humildes. También dice que debemos revestirnos de mansedumbre. ¿Sabe qué es mansedumbre? Mansedumbre es ser mansos. Y ser mansos es no estar enojándonos por todo. Permítame le hago esta comparación. Con todo el respeto, ¿ha escuchado usted esta frase? ¿Ese perro es bravo o es manso? ¿Qué quiso decir usted con esa pregunta? Pues lo que quiso decir es que si con ese perro usted está corriendo el riesgo de que le muerda. O si al contrario puede estar tranquilo, perdone la comparación. Pero ¿sabe? Hay personas que son así, bravos, que corremos el riesgo que por cualquier cosa nos muerdan. Sí, así como perros bravos. Y por tercera vez le pido, perdone la comparación. Pero no seamos de aquellos que nos ofendemos por todo, que nos molestamos por todo, que por cualquier cosa encendemos un incendio en casa. Por eso Dios en Colosenses 3.12 dice que seamos mansos, tranquilos. Y luego dice que nos llenemos de paciencia. Cuando todos en casa nos vestimos de esa manera, no solo uno, sino todos, padres, hijos, esposo, esposa, hermanos, abuelos. Cuando todos nos vestimos de esa manera, como lo dice Colosenses 3.12, con ternura, compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, créalo. Vamos a poder soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. ¿Y sabe qué va a traer como resultado eso? Es que el amor va a reinar en nuestra familia y vamos a mantener la unidad en medio de casa. Y escuche esto último que dice el apóstol Pablo en cuanto a cómo debemos comportarnos. Dice que sobre todas esas cosas, sobre todo, es decir, que por encima de la compasión, de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de la tolerancia y del perdón, escuche, nos vistamos en amor, porque el amor es el vínculo de la unidad. Cuidémonos de hacer de nuestra casa, de nuestra familia, un campo de batalla. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por cada oyente que saca este tiempo para orar con nosotros, por cada emisora que comparte este devocional, por cada familia que se une en torno a él. Oramos, Señor, por cada oyente y sus familias. Señor, tú eres el Dios que inventaste, que creaste la familia y para ti es importante. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nos revistamos de todo lo que dice Colosenses 3.12, de amor, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tolerancia y de perdón. Pero sobre todo, Señor, que ese vestido del amor nunca falte en casa. Ayúdanos a tolerarnos, a buscar siempre la unidad en medio del hogar. Señor, hoy oramos para que desaparezca ese espíritu de división. Hoy oramos para que desaparezca ese espíritu de pelea y todo eso sea cambiado por el amor y la unidad que solo tenemos en ti. Bendice a cada oyente y sus familias. Hoy nos acercamos ante ti reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por entregar tu vida en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentra cientos de devocionales como estos y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3, a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com. Un abrazo y bendiciones para todos.